Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer reencontrarnos en este nexos, este ciclo de entrevistas propuesto en Unirío TV. Aquí por la pantalla de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso retomamos la actividad local o temáticas locales, concretamente lo que tienen que ver con la actualidad legislativa y por eso estamos con la visita y a quien le agradecemos a Carlos Ordóñez. Consejal, presidente del bloque, cambiemos. ¿Cómo estás? Gracias por llegarte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, Carlos, ¿cómo están trabajando en el Consejo Deliberante? ¿Cuál es la actualidad legislativa a nivel general? Es la pregunta. Bueno, la verdad que en lo personal el Consejo está constituyendo una nueva experiencia. En lo personal también me ha tocado estar en la parte ejecutiva, en el gobierno de Juan Jure primero y anteriormente en el gobierno de Benigno Rins. Y bueno, la verdad que esto es una experiencia nueva y estamos transitándola de la mejor manera posible, tratando de estar siempre a la altura de las circunstancias con todos los temas que son de actualidad, con todos los temas que son o que conforman la agenda local, que la conforme el Ejecutivo con los proyectos que envía habitualmente al Consejo Deliberante, o sino también con los proyectos propios que uno tiene y que tiene el bloque puntualmente. Así que bueno, como una experiencia realmente muy gratificante y que lógicamente, vuelvo a repetir, tratando de estar a la altura de las circunstancias de manera cotidiana. ¿Como bloque cambiemos? ¿En qué proyectos concretamente están trabajando en este momento? Bueno, en esta semana ha sido un tema que hemos tratado de profundizar. Tiene que ver con la instalación del nuevo puente que va a hacer la provincia en la ciudad de Río Cuarto. Se ha sabido, a partir de una licitación que ha realizado la provincia, que el puente va a estar enclavado al lado del puente carretero. Bueno, nuestros equipos técnicos a cargo del arquitecto Gonzalo Lozada, a partir de un estudio que hemos realizado, nos hemos sugerido y estamos planteando públicamente, no estamos siendo muy escuchados, pero el planteamiento existe y está, la realización de este puente en un sector diferente que al lado del puente carretero. Nosotros entendemos que este es un nuevo ícono urbano que va a tener la ciudad de Río Cuarto para estar generando nuevamente un nexo norte-sur, Marcelo Té de Alvear, Avenida de España, y que va a estar enclavado al lado de un monumento histórico, podríamos decir, de nuestro patrimonio, del patrimonio río cuartense, que es el puente carretero, con los inconvenientes que pueden llegar a surgir. Y a partir de eso es que decimos, no lo hagamos ahí, hagamos los cuatro cuadras hacia el oeste, hacia el puente colgante, de esta manera permitimos también desarrollar otra zona, permitimos desarrollar un corredor sanitario entre Banda Norte y el hospital, y la nueva terminal, porque lo que estamos proponiendo es que se enclave en la calle Paul Harris, del lado de Banda Norte, o sea en el margen norte y en el margen sur, en la calle Río Grande, logrando de esta manera, como recién decía, estar generando un nexo que haga que la terminal y el hospital regional, el hospital San Antonio de Pado, estén más cerca de los vecinos de Banda Norte. Bueno, eso es un poco... ¿Está en sintonía esta propuesta con lo que plantea el Colegio de Arquitectos de Río Cuarto? Exactamente, sí, sí, a partir, yo creo que eso fue un poco el disparador, y nosotros a partir de esa iniciativa, a la cual lógicamente estamos adhiriendo, porque es muy parecida a la iniciativa nuestra a la que ha planteado el Colegio, es que estamos solicitando, sugiriendo que se mueva del lugar en donde se quiere hacer, porque la verdad, además, hasta sería, entendemos nosotros humildemente, retrotraernos más de 20 años en la ciudad, ¿por qué? Porque en Río Cuarto en los últimos 20 años se han construido 3 puentes, el Puente Filloy, el Puente Colgante y el Puente de las Delicias, digamos, todos con el mismo objetivo, lógicamente el primero y el prioritario, tratar de generar conexión norte-sur con Banda Norte, que es un sector más importante de la ciudad, y tratando de alguna manera también de descentralizar ese cuello de botella que se generaba entre Avenida de España y Marcelo T. de Alvear. Recuerdo yo, yo soy oriundo de Río Cuarto, cuando uno era chico, tenía que muchas veces en Orelos Pico hacer cola para poder atravesar el Puente Carretero. Bueno, los otros 3 puentes vinieron para subsanar esta cuestión, y bueno, ahora con el nuevo puente que se quiere realizar, por ahí estamos tratando de volver nuevamente ese esquema que creemos nosotros no es beneficioso para la ciudad. Carlos, han aprobado en unanimidad en el Consejo Liberante una propuesta que llegó por parte del oficialismo que se refiere a la aprobación del presupuesto participativo, y la consulta viene por dos lados. ¿Por qué acompañaron esta propuesta? ¿Y por qué consideras que en la gestión anterior de Juan Llure no se pudo llevar a cabo una política de este tipo? Empiezo por lo segundo. En el gobierno anterior no se llevó a cabo simplemente porque no se planteó como uno de los proyectos prioritarios. Esto no quiere decir que no haya existido ese ida y vuelta con los vecinos que viene a plantear el presupuesto comunitario de la gestión de llamosas. Hubo otros proyectos probablemente tan importantes como ese, pero ese en particular no. Y con respecto al acompañamiento de este proyecto que encabeza o que lo lleva adelante y a la práctica el doctor de Rivas, hemos estado acompañando primero porque entendemos que toda iniciativa que tienda a lograr un ida y vuelta entre el Estado municipal con los vecinos y con las problemáticas que aquejan a los vecinos en los distintos barrios de la ciudad, son bienvenidas, digamos. Y es más allá de tener algún matiz en relación a cuestiones puntuales del programa, nos parece que viene a tener en cuenta esta cuestión de este ida y vuelta entre distintos sectores de la ciudad y distintos vecinos de distintos sectores con el municipio. Entonces por eso que estamos acompañándolo. Y además también teniendo en cuenta que la oposición no significa, la oposición ya de manera conceptual, como oposición nosotros en el Consejo Deliberante, no significa oponerse siempre a todos. Entendemos nosotros que también una buena oposición es acompañar los proyectos que entendamos nosotros tiendan a beneficiar los intereses de los riocuartenses. Creo yo que ese es el nuevo paradigma por el cual se camina, se transita en estos días, en donde hay que dejar por un rato, por un momento las cuestiones políticas partidarias de lado y tratar de resolver realmente los problemas de los vecinos, que es en definitiva lo que la ciudadanía requiere. Carlos, te reiteramos el agradecimiento y te invitamos a hacer una pausa aquí. Bueno. Carlos Ordóñez, concejal del bloque Cambiemos del Consejo Deliberante de Río Cuarto. Hacemos la primera pausa en este nexos y ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con el concejal Carlos Ordóñez, presidente del bloque de Cambiemos. Carlos, estábamos comentando algunas cuestiones del trabajo desde el bloque en el Consejo Deliberante de Río Cuarto y también recientemente han manifestado por el tema del cierto retraso en el pago de las tarjetas sociales emitidas por el municipio. ¿Por qué se llega a esta situación y en qué se basa el pedido de informe que han realizado? El pedido de informe es por una situación de un retraso que se ha realizado o que se ha dado, mejor dicho, en el pago a personas carenciadas que tienen acceso a la tarjeta social. Es común, digamos, ya que la gestión vinculada a Juan Manuel Llamosa, lo digo así porque cuando estaba en la provincia también ocurría más o menos algo parecido, bueno, se atrase en el pago de este tipo de componendas, digamos, por decirlo de alguna manera, a la gente que tiene ciertas necesidades. Y bueno, hemos pedido un informe por varias razones, en particular por el atraso y lo que significa el atraso propiamente dicho, pero también lógicamente por algunas cuestiones que entendemos nosotros en materia de políticas sociales, el gobierno de Llamosa se está dejando de lado. Muchos programas que habían sido o habían tenido un éxito importante en la gestión anterior, no dicho por los actores políticos, que éramos quienes conformamos el plantel político de la gestión, sino por la propia gente. Bueno, y muchos de esos programas se han desarticulado, se han modificado y entendemos nosotros, han dejado de cumplir ese rol de integración social que venían cumpliendo. Y bueno, es por eso también que nos está preocupando esta cuestión. Lo venimos diciendo, vamos a seguir insistiendo porque creemos nosotros que las políticas vinculadas al desarrollo social en una ciudad son políticas muy necesarias y más con los tiempos que se están viviendo. Un proyecto también presentado por el oficialismo ha tenido cierta repercusión, incluso en medios provinciales y nacionales, que ha sido este acerca de la violencia de género y uno de los puntos, hay que aclarar que solo uno de los puntos, contempla la posibilidad de formar en Aikido un arte marcial para la defensa. ¿Qué opinión le merecen como concejal y como bloque? La verdad es que es un proyecto muy controvertido. Yo no dudo de las buenas intenciones que han querido plasmar en el proyecto el concejal Rasmussen y el concejal Petrone. Si bien hace muy poco que nos conocemos y que tenemos vínculo, a partir de las charlas que hemos mantenido no dudamos de su buena voluntad. Lo que sí entiendo y entendemos en el bloque es que es un tema que cuando uno lo aborda como algunas otras problemáticas debe saber cabalmente lo que está abordando. No son temas que se toquen de oído estas cuestiones o estas problemáticas como son probablemente los temas vinculados a la prevención de las adicciones como son los temas de género. Son temas que uno tiene que tener elementos concretos fuertes y argumentaciones acabadas para abordarlos. Y nos parece que en este caso no ha sido así. Me parece que en algún aspecto no se ha tenido en cuenta o se ha tocado de oído un tema que el principal responsable debe ser el Estado. Eso es lo que hay que tener en cuenta porque por ahí muchas veces en estos días que se ha discutido esta cuestión se discute si debe o no avanzarse en relación a ese punto del proyecto. Lo que nosotros entendemos es que el Estado tiene necesariamente tiene que estar generando políticas que solucionen la problemática de fondo. Y no solamente el Estado municipal sino que también el provincial y el nacional porque evidentemente es una problemática que va increciendo y que requiere de la afluencia y de la confluencia de todos los sectores de la sociedad pero básicamente y fundamentalmente del Estado. No trasladarle una cuestión que es propia del Estado a un ciudadano. Concejal, los ciudadanos de Río Cuarto, la gente de la ciudad, ¿qué le demanda a este Consejo Liberante? ¿Qué le demanda en materia legislativa a ustedes y los concejales? Hubo una iniciativa del Consejo Liberante anterior y de otras gestiones que hacían que el Consejo Liberante estuviera en los barrios. En esta gestión no se ha manifestado esa voluntad de estar en los barrios. Nosotros vamos a insistir porque entendemos que de esa manera el Consejo Liberante que es un ámbito legislativo está más cerca de las problemáticas de los vecinos y puede tener el ciudadano acceso a los concejales, a conocer la dinámica propia del Consejo Liberante y saber cómo puede resolver los problemas cotidianos o por lo menos parte de ellos a partir del Consejo Liberante. Vamos a insistir en eso porque nos parece que es una política muy buena que se dejó de lado y que de alguna manera va a permitir que tengamos un ida y vuelta más importante. Hasta ahora, en estos cien y pico de días que hemos sido electos, percibimos o percibo en particular un ida y vuelta pobre. Debería enriquecerse mucho más y entiendo yo que una de las posibilidades de hacerlo es a través del Consejo en los barrios. Este proyecto puntual al que hace referencia se sesionaba en diferentes instituciones y diferentes barrios, ¿verdad? Así es, efectivamente el Consejo anterior determinaba en distintos puntos de la ciudad, en vecinales, en colegios, en distintas organizaciones de la sociedad civil, pero no solamente la sesión propiamente dicha, sino que también en las semanas se hacían las comisiones en los barrios, las comisiones que son la labor cotidiana que hacen los concejales o que hacemos los concejales y eso permitía profundizar las temáticas o las cuestiones que los ciudadanos entienden como definiciones más importantes que debe tomar el Consejo liberante para la resolución de las problemáticas cotidianas. No obstante, existe la banca del ciudadano, ¿no? Existe la banca del ciudadano, días atrás fue utilizada por una organización no gubernamental. Probablemente habría, entiendo yo, que dar mayor posibilidad al uso de la banca del ciudadano, promocionarla más, me parece que la gran mayoría de la ciudadanía no conoce que tiene la posibilidad de acceder y por ahí la propia lógica de la institucionalidad propia del Consejo del Liberante hace de que eso se convierta en un ámbito muy inalcanzable, o pareciera inalcanzable para los ciudadanos. Bueno, por ahí hay que desacartonar todo este tipo de cuestiones para que la gente tenga mayores posibilidades de acceder a estos ámbitos. Carlos, te invitamos a hacer la última pausa en este programa y vamos a continuar con algunas otras temáticas. Perfecto. Hacemos la tercera y última tanda de este nexo en diálogo con el concejal Carlos Ordoñez. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con el concejal Carlos Ordoñez. Concejal, ¿qué balance, si es posible trazar un balance o qué evaluación realizan de la gestión de Juan Manuel Llamosas como intendente de Río Cuarto en estos casi cuatro meses? Bueno, me parece que es muy poco tiempo como para tomar definiciones en relación a la realización de un balance. Me parece que todavía es un gobierno que tiene que andar mucho. Sí ha demostrado algunas idas y vueltas en algunos temas. Pero bueno, creemos nosotros que todavía tiene un margen para ir demostrando esos rasgos de la personalidad que va a terminar permitiéndonos a todos quienes lo tengamos que hacer, hacer un balance. Sí, bueno, ha habido algunas cuestiones que nosotros las hemos manifestado públicamente que entendíamos humildemente que han sido definiciones absolutamente desacertadas. Probablemente la que entendimos que fue la peor decisión que tomó el gobierno, la más problemática, la de mayor contenido de insensibilidad, decimos nosotros, tuvo que ver con el hecho de dejar a 200 familias en la calle porque efectivamente así fue. Se dijo que se había hecho un análisis minucioso de todos y de cada uno de los casos, después quedó demostrado de que no fue así. Bueno, ese fue uno, probablemente, el tema más importante hasta ahora que nosotros hemos manifestado nuestra franca oposición. Después, bueno, ha habido otras cuestiones como por ejemplo la llama de emergencia vial que requería la ciudad, eso es así, requería una fuerte intervención en materia de arreglo de calles. Lo que no compartimos y lo dijimos también públicamente fue el hecho de que el gobierno tuvo la posibilidad y tiene todavía de contratar por más de 40 millones de pesos a dedo porque eso es lo que se aprobó y la posibilidad que da la emergencia vial. Realmente, no hubo ningún proceso que transparentar ante la sociedad la manera de la acción, la forma o los criterios tomados, más allá de lo que pueda preguntársele al secretario o al intendente de manera periodística o de alguna reunión que uno tiene. Nos parece que el Estado tiene sus propios canales que es el que garantiza la transparencia en los actos de gobierno. Bueno, en este caso no existieron como debieron existir. Después, lo que fue la emergencia económica también, por ahí vemos que permanentemente se hace alusión a una supuesta crisis por la cual vivo o atraviesa el municipio y por otro lado vemos que cada vez se encuentra mayor apoyo tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Plata que llega de la provincia, obras que llegan de la nación sin ir más lejos, hay muchas obras que nosotros gestionamos y duramente y una que conozco con absoluto conocimiento de causas que tiene que ver con la planta de líquidos cloacales con la cual trabajamos mucho y bueno, ahora parece que se va a construir, la va a financiar la provincia con la nación, los desagües de banda norte, desde lo que es la Cardín Norte hasta aquí cerquita de la universidad. Bueno, son muchas obras que van a llegar y que están llegando y que vienen a partir de los beneficios que da la nación y la provincia. Tienen un futuro realmente promisorio y en buena hora que así sea porque se benefician o nos beneficiamos todos los riocuartenses, esperemos que lo puedan saber pilotear al desafío y que redunden el beneficio claro para todos. En el caso de los despedidos de quienes no han sido recontratados por parte del municipio ¿están teniendo contacto con el bloque? Y lo que pasa es que sí seguimos teniendo con alguno de ellos contacto, muchos de ellos han generado una causa, han agotado la vía administrativa y están dando pasos en la vía judicial ordinaria, pero bueno, son definiciones que ya están tomadas y que el perjuicio ya está hecho. Ahora, bueno, parece que se va a llamar a concurso para cubrir ciertos lugares que ya lo cubrían estos contratados, digamos, pero bueno, vamos a ver cómo se terminan instrumentando los concursos y que ojalá sean lo transparente que deben ser para que todo el mundo tenga la posibilidad de concursar y que queden los mejores. Por último, Carlos, te consulto, ¿qué desafíos vienen para este Consejo Liberante y para tu bloque también? En particular por el bloque es tratar de estar a la altura de las circunstancias, cumplir fielmente el rol en el cual nos ha puesto la ciudadanía que tiene que ver con ser críticos, así lo entendemos nosotros, con las cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo y que creemos que generan un perjuicio para todos los riocuartenses y por otro lado y por otro lado también esta nueva faceta de la cual yo hablaba anteriormente en donde la oposición tiene que ser también artífice de los cambios que se van generando en la ciudad y acompañarlos, digamos, no solamente quedarse poniendo palos en la rueda como nos ha pasado a nosotros cuando hemos sido gobierno, necesariamente la oposición tiene que hacer un clic y acompañar las iniciativas positivas que tenga el gobierno municipal también el gobierno municipal tiene que tomar las cuestiones positivas que proponga la oposición porque en definitiva quienes se benefician son los riocuartenses ese es un poco muy sucintamente creo yo lo que debe o el rol que debemos cumplir como oposición Carlos, muchísimas gracias por llegarte a los estudios Unirrio TV No, muchas gracias a ustedes Seguiremos atentos a todas las cuestiones legislativas para abordarlas Así llegamos al final de esta entrevista de este nexos con Carlos Ordóñez concejal el Consejo Deliberante en la Legislatura Local de la Ciudad de Río Cuarto Nosotros llegamos al final reiterando siempre la invitación de lunes a viernes 18 horas y recordando las producciones propias de Unirrio TV todas las mañanas 11 horas pantalla libre y 19 y 30 el clásico el noticiero universitario Universidad de Informa Muchas gracias de la Ciudad de Santa y nos vemos en el próximo en el próximo ¡Gracias!